Hola a todos y bienvenidos a Bien, Viene, Bien En este vídeo os traigo unas cuantas novedades de Essence que llevo ya probando durante por lo menos creo que cuatro semanas y hoy os traigo mi opinión de todas ellas Como ya sabéis y me conocéis, Essence es una marca que me gusta por lo general mucho es súper, súper low cost y la verdad es que de vez en cuando saca algunas joyas que son En este caso los productos que he probado son una base de maquillaje que nunca había probado una de Essence un corrector que sí que había probado algún otro en el pasado y tres labiales con acabado jugoso que como sabéis los labiales de Essence son una de mi debilidad y es que de verdad se encuentran verdaderas, verdaderas joyas en esta marca así que cuando vi estas novedades no pude resistirme y tuve que probarlas Maquillaje sencillito y de andar por casa el que llevo hoy por si os interesa lo he hecho con la paleta de Juvia's Place que os enseñé en el último vídeo y por cierto para los que estuvisteis aquí el vídeo pasado y ya os habéis enterado hoy se cierra el sorteo que había hecho por los mil suscriptores enhorabuena al ganador o ganadora, os mandaré un mail y os mandaré obviamente también el premio pero bueno vamos a proseguir con este vídeo y empiezo diciendo que como siempre los productos los tenéis todos listados en la caja de descripción por si queréis echarles un ojo y ahora sí empezamos por la base de maquillaje esta es la Insta Perfect, vale solamente 4.99 y esto le otorgó el título de mi base más barata en el vídeo del tag de las bases de maquillaje que también os lo pongo por aquí y os lo dejo en la caja de descripción yo la tengo en el tono 10 Cool Porcelain como siempre las porcelanas y los marfiles es mi vida y esta es la primera cosa de la que quiero hablar es bastante impresionante que una marca saque una base que sea tan clara como mi piel pero en este caso sí que lo han conseguido pero, pero, el rango que tienen es lamentable hay 6 tonos, o sea 6 tonos y uno es este que sirve para un 3% de la población si llega así que el rango de colores como suele ser el caso en los productos de rostro de Essence deja bastante bastante que desear lo que es el envase es feo de narices y además tiene esta pegatina que yo le he dejado aquí a Drede pero es que me muero de ganas de quitarla pero para el vídeo la he dejado aquí para que la veáis o sea, esto, pero bueno, o sea, es cutre hasta más no poder ya la quito y me quedo a gusto that peeling feeling por 4,99 tampoco podemos pedir maravillas pero bueno, bastante cutraceo luego lo que es el resto del bote la verdad es que es muy práctico son 30 mililitros y es muy compacto no tiene ninguna floritura el envase se dispersa directamente desde aquí lo cual me parece también pues bastante práctico y higiénico e higiénico y esta es una base que tiene un acabado mate dice Strong Matte Effect o sea, que te cagas de mate y aquí viene mi primer inconveniente con esta fórmula yo, si no me conocéis, tengo la piel seca, seca, seca y sensible entonces productos como este pues la verdad es que tienden a enfatizarme los parches de sequedad y acumularse en ciertos sitios aquí alrededor de la nariz justo aquí entre las cejas y en la frente que suelo tener sequedad y también en la zona de la barbilla me suele marcar un poco la textura un poco bastante de hecho esta base después de la primera o las primeras veces ya solamente la he probado utilizando la mezclada con un par de gotitas de aceite para pues darle un poquillo más de hidratación a la fórmula porque ya digo que a mí me supone el resecor no obstante esto puede ser bueno para aquellas pieles que sean mixtas o grasas puede ser una buena opción gracias al efecto mate que tiene la verdad es que se nota bastante suave en la piel no es nada pegajosa y la verdad me parece bastante resistente a la transferencia otra cosa que dice es waterproof yo esto pues no lo he puesto a prueba que queréis que os diga pero ahora mismo vamos a hacerlo vamos a hacer la prueba espero que esto no sea un auténtico desastre total este es el acabado que tiene una vez seca y vamos a ver dispongo aquí de un práctico y fabuloso bol de Ikea repleto de agua vamos a ver que pasa si meto la mano aquí un ratito y la verdad es que me parece que el agua no se ha ensuciado para nada o sea que no se ha mezclado el producto con el agua y por lo que parece parece bastante impermeable voy a quitarme las gotitas muy muy delicadamente y aquí tenéis el antes y el después que yo creo que está bastante guay igual en algún momento de mi vida si me voy a bañar en algún lado en verano lo que sea me llevo esta para probarlo porque creo que es la única base waterproof tal cual que tengo y la verdad es que esto me ha parecido bastante guay y lo último que dice es que tiene una cobertura modulable y la verdad es que yo en esto sí que estoy de acuerdo te puedes poner muy poquito esparcirlo por toda la cara o puedes ponerte capa tras capa y la textura no cambia aunque vayas añadiendo capas o te pongas más cantidad de producto la textura es la misma en resumen no me parece una mala opción sobre todo si tenéis ya digo pieles mixtas o grasas e incluso igual alguna normal se puede salvar pero en mi caso por mucho que sea barata por uno o dos euros más tengo bases que son de mucha mejor calidad y por lo tanto pues yo creo que no le voy a sacar mucho partido lo siguiente que tenemos es el corrector que es el Camouflage Matte Concealer vale 3,59 y tiene 5 mililitros yo lo tengo en el tono 10 Light Rose y de nuevo tenemos el problema del espectro de colores que tiene esto que es irrisorio son solamente 3 en mi caso yo he tenido suerte pero entiendo que el 60% de la población no está cubierta con estos 3 tonos así que bueno es un corrector que dice tener alta cobertura y la verdad es que sí que me lo parece y si os digo la verdad este corrector me ha gustado muchísimo desde el primer momento que lo utilicé hasta el punto de que a la tercera o cuarta vez que lo probé dije es que me voy a comprar otro ya por si acaso lo descatalogan porque es la típica cosa de Essence que renuevan con bastante frecuencia los productos me encanta me encanta me encanta tiene una fórmula que me resulta por mucho que diga matte a mi no me parece que tenga un acabado matte o por lo menos no se siente para nada reseco es una fórmula bastante fluida y sin embargo tiene muy muy buena cobertura y como ya digo me mantiene perfectamente sana la zona de la ojera no me marca la textura no me hace pliegues de aquí abajo a mi me encanta lo que sí que he notado es que cuando la llevo sola en los párpados y no lo sello con nada sí que me hace un pliegue en el párpado pero también es porque yo tengo los párpados bastante caídos y se me hace pliegue con facilidad pero bueno que si la utilizo por debajo de sombras o simplemente la sello con mínimo polvo no tengo ningún problema y aguanta una barbaridad de tiempo la verdad es que mucho mucho este corrector también dice ser waterproof y además dice ser tattoo covering o sea que esto se supone que te tapa los tatuajes y que he hecho yo para que veamos este efecto pues me he hecho estos tres rayos de aquí esto me lo he hecho con un rotulador de los permanentes guays guays así que yo creo que es lo más cercano a un tatuaje de lo que dispongo en mi cuerpo aquí está mi pedazo de tatu y vamos a ver difuminarlo con la beauty blender definitivamente no es la manera de cubrirlo vamos no sé como de parecido es esta tinta a la de un tatuaje pero me parece así a bote pronto que esto cubrir cubrir tampoco cubre del todo el tatuaje hombre igual si pones 5 capas y no las difuminas pues sí pero no sé yo si igual te puedes dejar el bote ahí en resumen aunque no sea lo más cubriente de universo y parece que no puede cubrir los tatuajes me parece que es muy 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 buen corrector y ya os digo que yo creo que me voy a comprar otro porque porque me ha encantado la fórmula desde el primer momento y por último tenemos estos labiales que son los insta care lipstick y valen 2.49 hay 6 colores y yo tengo estos 3 de aquí que son el 02 daily maybe es el tono que llevo puesto todo el rato y me parece que tiene muy bien puesto el nombre porque realmente es un color que puedes ponértelo absolutamente todos los días un color súper neutral que pasa bastante desapercibido eso sí tiene un subtono frío que para aquellas de vosotras que tengáis la piel más cálida esto igual os queda un poco demasiado grisáceo pero para mí la verdad es que me queda bastante bien como un labial natural el siguiente que tengo es el 03 refreshing pause un rojo bastante vivo rosado muy primaveral que a pesar de ser un rojo vivo me gusta bastante también para el día a día porque te puedes poner un poquito solamente y despesarlo con los dedos como hago con el siguiente que vais a ver para dar un efecto así como un poco más fresco y menos recargado y el último que tengo es el 05 sweet poison un color más de tipo berry más amoratado y eso aquí veis como me lo aplico en el centro de los párpados y después me lo esparzo un poquito con los dedos para dar un aspecto pues algo más ligero estos labiales tienen una fórmula de tipo bálsamo y dice que está enriquecido con vitamina E y con aceite de manteca de karité que yo no sé esto del aceite de la manteca qué tipo de derivado es pero bueno el caso es que lo que yo siento es que es un labial realmente con un efecto hidratante que no me deja para nada para nada reseco los labios y que son muy cómodos de llevar sí que es verdad que obviamente este tipo de labiales más de tipo bálsamo duran bastante menos en los labios pero sobre todo los tonos más rojizos o rosados sí que dejan un tinte en los labios y a mí esto me ayuda pues cuando eso pues me los pongo para trabajar pues que al final de la mañana no vuelva a tener yo los labios totalmente desnudos que hay veces que parece que tengo los labios de un muerto entonces esto me ayuda a tener un poquito de color y vitalidad en general me parecen muy buena opción como labiales de todos los días y es que sobre todo 2,49 o sea es que no te cuesta nada bueno te cuesta literalmente 2,49 pero vamos ya me entendéis para todos los días súper cómodos y unos colores que me parecen bien bonitos pues hasta aquí las novedades de Essence que he probado en las últimas semanas la verdad es que como siempre estoy muy contenta con lo que pruebo dos de tres productos me han gustado muchísimo seguiré probando cosas de Essence porque me encanta os lo vuelvo a preguntar no sé si os gusta más este tipo de vídeos o si preferís unas primeras impresiones yo creo que igual haré algún variadito pero bueno me lo podéis decir y también me podéis decir si hay alguna otra novedad que queráis ver a prueba que queráis que yo pruebe me lo podéis pedir por algún comentario por aquí o me podéis buscar por alguna red social que me encontraréis como bien viene bien en Instagram y en Facebook espero que os haya venido bien esta nueva información muchas gracias por pasaros por aquí y hasta otra guapa 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 unas novedades de Essence que he probado en las últimas semanas y en las últimas semanas si les devolvemos la conexión unas bueno unas nuevas nuevas impresiones unas primeras impresiones hoy es día 20 hoy es día 20 ¿no? sí como si les dec 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 cal